Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero, mostrando a los míos Cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Me quedará un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Como si tu alegría Depende de mí Voy a verlo todo por ti Y voy a ser de este día Lo mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante de tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Si nos escapa Si nos escapan detalles Y me quedará un momento Y me quedará un momento Y me quedará un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Y me quedará un momento Y me quedará un momento Y me quedará un momento Y hoy voy a ser de este día El mejor que pueda vivir